Buenas tardes, hoy ha tocado rebotar desde primera hora y las ganancias incluso han ido a más a medida que nos hemos ido acercando al cierre y después de conocerse unos datos en Estados Unidos de creación de empleo privado y del índice ISM en un manufacturero que han sido mejores de lo esperado. Al final el IBEX 35 ha rebotado un 3% hasta los 8.477 puntos apoyado en el buen tono de los pesos pesados pero en particular del BVA que ha ganado más de un 4,5%. Entre los grandes llama la atención también la subida del 4,6% de Repsol y PF. La CNMV va a estudiar los movimientos en la petrolera para decidir si investiga la alianza entre Pemex y Saucir. El mercado valora la rapidez con la que Francia y Bélgica responden a los problemas de Dexia lo que da una idea de que hay decisión de recapitalizar a la banca. También ha ayudado esta jornada el anuncio del FMI de que podría comprar deuda italiana y española si fuese necesario. En todo caso la bolsa española ha sido la que menos ha rebotado en el viejo continente. La mejor hoy ha sido la bolsa alemana. El DAX ha subido casi un 5%. ¡Gracias!